Con la llegada al país de nuevo equipamiento, la empresa de capital mixto Tropical Contra Maestre S.A. retoma su proceso inversionista. El proyecto está bastante adelantado. Pusimos últimamente el sistema de humos inverso. El sistema de humos inverso es un sistema que purifica el agua y la pone en cero microbiología. Y esto nos permite hacer un producto al 100% natural. La instalación de nuevas líneas favorecerá ahorrar recursos por concepto de frigorífico, ampliar capacidades productivas y lograr nuevos surtidos. Actualmente tenemos un equipo con un potencial de 20 toneladas a la hora de procesamiento. Y estamos hablando a rigores de 200 toneladas al día. En recorrido por la industria contramestrense del primer secretario del partido en el municipio, compañero José Ángel Labrada Castillo, le fue informado de los avances de la inversión que continúa su curso a pesar de los obstáculos generados por la pandemia. Se conoció también sobre la variedad de productos que aquí se obtienen para el mercado interno y externo. Tenemos unos niveles de zapote, unos niveles de arón. Tenemos también en inventario jugos cítricos de lima, de mandarina, de naranja. Pero nuestro fuerte, fuerte, estable, está hoy concentrado en el mal y en el tamarindo. Tropical Contramaestre es un referente de las perspectivas de desarrollo del país. Sus trabajadores terminaron una exitosa campaña de verano. Y preparándonos ya para la campaña del cítrico ya. En este momento ya algunos niveles de toronja empiezan a despuntar. Nos preparamos para la naranja agria, para el limón, para la naranja dulce. Y nada, estamos seguros que vamos a triunfar. Esta es la misión que nos llaman desde aquí del Contramaestre. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.